La aprobación por unanimidad para coordinar los trabajos de la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión en el Senado de la República por el Partido de la Revolución Democrática ha sido electo el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Granados, presentó a Miguel Ángel Mancera como futuro líder de la bancada del PRD en el Senado, lo que viola los estatutos del partido. La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática recibió por parte del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa su incorporación al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Miguel Ángel Mancera estaba registrado como senador plurinominal del Partido Acción Nacional. Sin embargo, se registró en la lista del PRD para poder estar al mando de la bancada en la Cámara Alta. Los estatutos del partido mandan que el coordinador de la bancada tiene que estar afiliado al PRD, requisito con el que no cumple Mancera. La decisión podría ser impugnada por algún senador electo del partido, algo que se ve improbable en un PRD que busca la unidad. Mientras tanto, Mancera ya actúa como líder de la bancada. Todos los compañeros y compañeras hemos reiterado que se tiene que trabajar con un carácter austero. Sin embargo, también estaremos cuidando varios aspectos. Primero, los derechos laborales de las personas que están en el Senado de la República, que creo que no deben ser vulnerados. Segundo, que sea eficiente, que sea eficaz la labor en el Senado. Afirmó que defenderá la agenda de su partido frente a la aplanadora del Movimiento de Regeneración Nacional. Mucho de lo que yo he venido escuchando, pues son temas que ha defendido el PRD y que ha planteado el PRD. Entonces, la agenda que nuestros compañeros senadores y senadoras ya hayan impulsado y ahora coincida, pues seremos congruentes y vamos a impulsarla seguramente. Está el voto de confianza a nuestro amigo Miguel Ángel Mancera, hoy coordinador del grupo parlamentario en el Senado. Con imágenes de Luis Fernando Aceves para El Financiero Bloomberg, Pedro Iriart.